Ha sido palabras muy tajantes que ha mencionado que dentro del gobierno regional de Junín no existe gente preparada ni tampoco ha tenido pues trabajo anteriormente y solamente gente militante del Partido Perú Libre está dentro del gobierno regional de Junín. No me conté que me voy a ahorrar el derecho de opinión al respecto. Sin respuestas, el gobernador encargado de la región Junín, Fernando Arihuela, se negó en dar declaraciones acerca de lo vertido por el señor Arturo Cárdenas en una reunión de la militancia de Perú Libre realizada en la provincia de Jauja, donde Cárdenas mencionó que el 99% de funcionarios del gobierno regional de Junín son pertenecientes al Partido de Lápiz. En el gobierno regional hemos ganado 5 municipios provinciales y 33 distritales. Bueno, en el plano regional no hay ningún inconveniente. Casi el 99% de funcionarios, en este caso del gobierno regional, son, en este caso, militantes del partido. Militantes del partido a cuadros que inclusive nunca han estado en gestión pública, jamás en su vida. Así como lo escuchó, algunos funcionarios del gobierno regional de Junín son militantes del partido, los cuales nunca habrían estado en gestión pública, señalando algunas de las áreas. En este caso, militantes del partido. Militantes del partido a cuadros que inclusive nunca han estado en gestión pública, jamás en su vida. Y ahí estamos viendo la sugerencia, por ejemplo, de infraestructura, obras, ¿verdad? Y otras direcciones más, que nunca han hecho gestión pública. Pero ahí está el partido, dándoles la oportunidad a que puedan ellos ser parte de una gestión pública del gobierno regional Junín. ¿Pero quién es Arturo Cárdenas, o también llamado Pindurita? Su nombre completo es Arturo William Cárdenas Tobar, de 42 años. Él fue militante del partido Acción Popular por cuatro años, para luego renunciar e integrar las filas de la Organización Política Perú Libertario desde el año 2016. Además, se encuentra en el cargo de secretario nacional de la Organización Política Perú Libertario desde el año 2018. Este personaje acompañó en varias de las actividades proselitistas a los candidatos provinciales, distritales y a la región, hasta el año 2018, para luego pasar a ser el asesor externo del gobierno regional de Junín. ¡Vamos allá! ¡Ve a la historia! ¡Vamos allá! ¡Ve a la historia! ¡Ve a la historia! El Pinturita, llamado así al ingresar a una conferencia de prensa, donde se realizaba una denuncia en contra de las irregularidades cometidas por la primera gestión del movimiento regional Perú Libre, arrojando pintura a los denunciantes, para luego llevarse este hecho a los exteriores del local, enfrentándose entre empujones e insultos. Este conflicto terminó cuando Arturo quedó bañado en pintura. ¡Gracias! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo de la cuenta! ¡No! ¡Ese es un delincuente! ¡Ese es un delincuente! Ha sido separado delincuente por corruptos. ¡Por corruptos! ¡Para, mira! ¡Somos del movimiento! ¡Fuente! 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 Con estas declaraciones y parte de su historial, se puede apreciar a Arturo Cárdenas como un joven apasionado por el color político que embiste y representa, terminando perjudicando a Lápiz, al señalar que el 99% de los militantes de Perú Libre están dentro del poder solo por su militancia. Prácticamente ahí ha ganado Perú Libre, pero sigue gobernando en un churraterismo. Quizás por ello el silencio del vicegobernador. Han sido palabras muy tajantes que ha mencionado que dentro del gobierno regional de Junín no existe gente preparada, ni tampoco ha tenido trabajo anteriormente y solamente gente militante del partido Perú Libre está dentro del gobierno regional de Junín. No me confiere que me voy a ahorrar el derecho de opinión al respecto. Cabe señalar que Arturo mencionó en una conversación que se habría tergiversado y editado dicho material videográfico. Cadena Televisión abordó al señor Arturo Cárdenas, quien mencionó no poder salir en pantallas al tener un problema en la vista, comprometiéndose en llegar a los estudios de nuestro medio televisivo, pero no llegó hasta el término del informe.